Entérate 24 Amigos de Entérate 24, este es un avance de las noticias más destacadas de hoy miércoles 5 de agosto a esta hora. Nacionales, continúan conversaciones para un posible regreso de señal de DirecTV a Venezuela. AD y COPEI se postularán para legislativas del 6 de diciembre. A continuación hacemos un contacto con nuestro compañero Manuel Rivero, quien nos tiene información desde el Estado Bolívar. Gracias estudio. Amigos de Entérate 24, establecemos el siguiente contacto desde la ciudad de Puerto Ordaz en el Estado Bolívar para informarles que la Alcaldía de Caroní retuvo 7 unidades de transporte por cobro excesivo de pasaje, además de maltratar a los usuarios y violentar las rutas establecidas. La información la dio a conocer Richard Brito, director de Transporte Público Municipal, quien aseguró que el alcalde de Caroní, Tito Oviedo, les ordenó realizar operativos diarios, no sólo para garantizar la prevención y cumplimiento de medidas contra el COVID-19 dentro de las unidades autobuseras, sino también para proteger al pueblo de algunos transportistas que insisten en violentar normativas. Reportó para Entérate 24 desde la ciudad de Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar, Manuel Rivero. Gracias Manuel. Continuando con las noticias internacionales, Cruz Roja advierte incremento de amenaza nuclear después de 75 años. Reportan terremoto de 6,4 en Vanuato sin alerta de tsunami. Visita nuestra página web. En la sección Ciencias, la NASA revela que un asteroide se acercará el miércoles a la Tierra. Si quieres conocer más de estas y otras noticias, visita www.enterate24.com Te invitamos a seguirnos en las redes sociales. Enterate 24, veracidad en la información.